Continuamos compadre por acá, mandando saludos desde las juntas de Poturo Acá con mi chunde, promoviendo la humildad Y de este lado también la candelaria y las flores compadre Hasta el salitre nos vamos también compadre por ahí para todos ustedes Suena y dice Y hoy nomás compadre Y que se oiga bonito liberal Voy por el mundo sin rumbo, hijo No siento penas ni si en el tu amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Vengan otras, otras y otras Y hoy la que sea, pa' mí es igual Y que vengan otras Seguro que se copa Y nos vamos Hasta Santa Ana Californa, primo Yo no soy de esos que al ver ese sonor Quieren matar el suvengar el su amor Por el contrario Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro, yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba, la perdonaba La perdonaba, que al fin sería La que en mi vida, las otras son Hoy la que en mi vida, la perdonaba Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vengan otras, otras y otras Y hoy la que sea, pa' mí es igual Se lo ves, compadre, por ahí quedó este bonito tema Para todos ustedes ¡Continuamos!